Rafael Amaya, producer. Resulta que Rafael Amaya... ¿Cuántos tiene Rafael Amaya? Ya estamos como TV Notas. Resulta que Rafael Amaya sube esta fotografía, bueno, Julio César Chávez subió esta fotografía con Rafael Amaya y el mensaje que publicó, pues, nos está confirmando que efectivamente, tú sabes que Julio César tiene una asociación para, en contra de las drogas. Donde le ayudó a Carmen Campuzano y a otros famosos. A mucha gente ha ayudado en el medio, ¿eh? De verdad. Allá en su tierra, ¿no? Según tengo entendido. Entonces... ¿No es en Guadalajara? Tiene una clínica. Culiacán. Tiene una clínica y entonces dijo, aquí con mi amigo Rafael Amaya, para que vean que sí se puede cuando se quiere estar mejor que nunca. Ok, y este comentario, por supuesto, sí nos deja ver que Rafael, pues, no estuvo retirado más que por la razón que también se ha comentado, una adicción a las drogas, ¿no? Es un tema muy complicado porque Rafael, pues, yo lo voy a decir porque al final de cuentas fue una aparición pública, no es que yo me haya metido a su casa. Por ahí, cuando iba a ser la quinta temporada, hizo una presentación en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues, fíjate que la gente que estaba ahí en la prensa, pues, sí lo vieron muy mal. Muy, muy, muy mal. Muy delgado, punto número uno. Sumamente delgado, pero sobre todo, no podía hilar palabras. O sea, no podía hilar una conversación. Se le trababa la quijada, ¿no? Sí, estaba muy, muy, muy mal. Y luego se metió al baño mucho tiempo y luego regresó peor. No sé. O sea, y en su momento yo decidí que no era un tema porque al final de cuentas en ese momento estaba muy complicado, aunque era una aparición pública, ¿eh? O sea, yo creo que ya cuando aparece alguien públicamente, sí es que las cosas están muy mal. En algún momento, en los noventas, lo vivimos con Lupita D'Alessio y con José José, ¿te acuerdas? Que llegaban a cantar en el escenario y se veían, pues, muy mal. Decadentes. La decadencia absoluta de un ser humano, ¿no? Eso es definitivo. Las drogas pueden llevarte a una decadencia absoluta, a perder el rumbo de tu carrera. O sea, Rafael iba, pero creciendo a pasos agigantados. Tenía la serie más vista en español, creo yo, porque el Señor de los Cielos llegó a ser el producto más visto en los Estados Unidos y más visto en México y en Netflix y en donde lo ponías, pegaba. Y esto no fue impedimento y al contrario, creo que fue un poco la razón de caer en una zona muy horrible, ¿no? Y entonces durante meses se hablaba de que si un murciélago que había inhalado este popo de murciélago en una cueva, que si ya no quería ser actor, la realidad por lo que vemos del mensaje de Julio César Chávez es que estuvo en una rehabilitación. ¿Por qué lo está diciendo claramente? Cuando se quiere estar mejor, no sé qué, ta, 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 ta. O sea, nos está diciendo entre líneas que está rehabilitado Rafael Amaya, lo cual en lo personal me da mucho gusto.